Hola, muy buenos días a todos nuestros escuchas de Latinoamérica y personas de México que el día de hoy nos escuchan. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar del día de hoy, que lleva por nombre Conectividad en Controladores Electrónicos para Aplicación de Refrigeración. El día de hoy está con nosotros nuestro experto, el ingeniero Benjamín Ríos de Danfoss, Colombia, a quien le damos la más cordial bienvenida. Pero antes de cederle el micrófono, quiero compartir con todos ustedes algunas herramientas que nos van a ayudar a estar interactuando el día de hoy durante la sesión en esta plataforma. En sus pantallas van a ver una distribución similar a la que están viendo ahorita en el slide. Vamos a tener diferentes herramientas, entre ellas la cámara web, que vamos a tener ahorita de nuestro panelista y que en un momentito más vamos a poder observar. Otro espacio muy importante que vamos a estar utilizando es el espacio de preguntas donde van a poder colocar cualquier duda que tengan sobre el tema. Entonces los invitamos a que ahí nos manden sus comentarios o alguna duda y durante la transmisión vamos a estar respondiéndolas. Otro espacio importante es que ustedes pueden reservar una reunión con el equipo de ventas. Entonces, ustedes al dar clic en ese espacio que está en la parte inferior izquierda, van a tener una opción que dice mandar correo electrónico. Pueden darle clic y los va a direccionar a su correo para enviarnos un correo a Danfoss. En la parte inferior tenemos un espacio donde ustedes van a poder manejar un poquito más las dimensiones de cada uno de los recuadros que ven en su pantalla. Vamos a tener también un espacio de reacciones. Ustedes van a poder ahí mandarnos una manita arriba, una carita feliz, un me encanta. Entonces, ahí mándenos sus reacciones durante la transmisión. Recuerden que también cada uno de nuestros webinars tiene un certificado de participación. Ustedes lo van a poder descargar a partir del minuto 45. Y un espacio también muy importante para nosotros es la encuesta que tenemos sobre la transmisión y sobre el desarrollo de este webinar. Los invitamos acá antes de finalizar y cerrar su ventana, una vez que termine el webinar, nos ayuden a contestar esas tres preguntas muy importantes que nos ayudan a mejorar día a día para ustedes. De lado derecho tenemos un espacio donde ustedes se van a poder suscribir a nuestro newsletter. Este newsletter es un correo electrónico que a ustedes les va a estar llegando con información sobre novedades de productos, eventos como exposiciones, webinars, cursos, certificaciones. Entonces, si aún no están suscritos, los invitamos a que se suscriban y les llegue esta información. En un mosaico más arriba tenemos la información de nuestro panelista del día de hoy, que en este caso es el ingeniero Benjamín. Y por último, en la parte superior, tenemos un espacio de links y descargables. Ahí van a poder encontrar información de valor para ustedes, nuestra página web, nuestras redes sociales, y también la presentación del día de hoy para que la puedan descargar. Bueno, entonces, sin más preámbulo, voy a pasarle el micrófono al ingeniero Benjamín Ríos para que pueda iniciar con el evento del día de hoy. Adelante, Benjamín. Buenos días, Cintia. Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Soy Benjamín Ríos, de nuevo me presento. Soy ingeniero de aplicaciones en Danfos, Colombia. El día de hoy vamos a hablar sobre la conectividad de inicio a fin, tanto para todos los controladores electrónicos de la familia Danfos. Esta es una alternativa que Danfos presenta, es la tecnología PROSA. Con esta tecnología de PROSA podemos llegar a tener mediciones en tiempo real de nuestros cuartos fríos, de nuestros botelleros, de nuestros sistemas de refrigeración, y demás vamos a hablar de todo eso acerca a lo largo de nuestro webinar. Cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan, pueden hacerla ahí por medio de nuestro chat. Aquí voy a estar muy atento junto con Cintia para responder las inquietudes que tengan. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar. PROSA inició más o menos en el 2006. Empezó con una solución de telemetría para las motos, en la cual, por medio de los circuitos de las carreras de motos, empezaban a tener información de los tiempos, de la velocidad de entrada, de salida en cada curva, de la velocidad máxima al final de la recta, bueno, toda esta información que requieren para las carreras de motos. Y a medida de esto se fue desarrollando un poco más la telemetría para las motos. Y en el 2007 deciden ampliar toda esta gama, y no solo dejarlo para motos, sino para todo un gran portafolio, donde se integran las bebidas, los alimentos. Y allí es donde se decide componerlo o llevar esa telemetría a los sistemas de refrigeración. ¿Listo? Se han conectado más de 200.000 refrigeradores en todo el mundo y más de 20.000 dispensadores de refrescos y de cervezas y hasta 1.000 enfriadores y fuentes de soda o fuentes de interfaz a nivel mundial. Esta es una tecnología desarrollada en Italia, por eso va muy ligada a todo el tema de Ducati. Y desde allí, desde Italia, se ha desarrollado a todo el mundo. En 2011 se avanzó más, se decidió que fuera un software mucho más amigable con el usuario y poder tener más información del usuario. Y en el 2017, Prosa es vendido, es comprado por Danfoss. Fue una venta de 4.8 billones de euros, la facturación en ese momento. Son 105 empresas de ventas, las empresas a las que Prosa vende. Tienen presencia en más de 50 países y son más, en total, el grupo de Danfoss ya forma más de 25.000 personas. ¿Listo? En todo el mundo, a nivel mundial y solamente personas directas. Hay también algunas personas indirectas que se tercerizan en algunos procesos y también hacen parte de un número diferente. Entonces, en el 2017 es adquirido por Danfoss una parte de Prosa y se empieza a tener mayor enfoque a todas las soluciones de los cuartos fríos, de los sistemas de refrigeración, que es hacia donde están enfocados la mayoría de nuestros productos de refrigeración. ¿Listo? Entonces, acá pueden ver una imagen de cómo era el software, el analizador de datos en ese momento de Prosa, el cual tenía acá, en una parte, todas las gráficas, la parte izquierda, todas las gráficas de aceleración, de frenada, de cómo tomar la curva, velocidad máxima y mínima, entrada y salida de la curva. Y acá está el recorrido de la moto. Entonces, acá empezaba, la parte verde es donde va a mayor velocidad y la parte roja es donde va a menor velocidad. Entonces, con esta interpretación de datos, podría decir el ingeniero de Ducati, si mejoramos la moto en esa parte, si le damos mayor velocidad en esa parte, mayor aerodinámica, podemos llegar a tener mejores resultados. Y eso fue en una primera parte todo el enfoque que se le dio a la tecnología de Prosa, poder analizar estos datos en tiempo real. ¿Listo? Acá muestra todo el circuito. Bueno, la parte que se evaluó fue en este nomás. Y si se fijan acá, fue un poco más pequeño. Aparece la velocidad máxima, la inclinación, la vuelta, todo lo podían medir desde ahí. Eso, pues, es un gran avance tecnológico para el mundo de las carreras. Puede ser, o fue en su momento, una gran solución. ¿Listo? Acá está la parte que integra todo. Todo esto es un hardware, que en este caso es un controlador electrónico de ANFOS. Ahí podemos usar un ERC, un EKC, un ERC-211, 213. Vamos a usar también AKCC-210, AKCC-250 o las soluciones para botelleros como los ERC-111, 113, 112B, 112C. Todos estos harían parte del hardware y el hardware, pues, es un componente fabricado por ANFOS. Tiene un ciclo de vida, un acceso seguro. Es muy fácil esta parte. Y acá viene la otra parte de conectividad. Esta conectividad es una conectividad global. Tiene modos muy flexibles. Estos datos, la idea de traer estos datos es poderlos interpretar y poder mejorar la experiencia del usuario. ¿A qué me refiero con esto? Ya cuando se empezaron a instalar estos dispositivos en sistemas de refrigeración, en botelleros. Más que todo en botelleros es donde se ha visto esto. En botelleros podemos llegar a decir, no sé, acá en la esquina o en esta cuadra hay muy cerca dos botelleros. Y esto hace que el usuario tenga fácil acceso o, por lo contrario, hay muy poca afluencia de personas. Es mejor moverlo. Toda esta interpretación de datos y toda esta información no la da el software, no la da el sistema de prosa. Y esa conectividad también se une a toda esta telemetría, a toda esta información que podemos obtener de nuestro botellero, de nuestro sistema de refrigeración. Y también toda la infraestructura, el almacenamiento de datos, lo da la plataforma de prosa, es una plataforma muy segura. De hecho, trabaja por VPN, tiene cierta seguridad para eliminar cualquier riesgo de ataque cibernético, de pérdida de datos, información de ese estilo. La plataforma cuenta con estas seguridades. La plataforma trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin ningún problema. Va a estar ahí funcionando todo el tiempo, va a estar monitoreando las temperaturas. Y casi que digamos en las soluciones para cuarto frío, es la competencia de la persona, de pronto del celador, de la persona que está pasando todos los días a cierta hora. Está diciendo, listo, hoy el cuarto está a 2 grados, 2,1, a las 9 de la mañana. A las 10 de la mañana está a 3,4 grados. A las 10 de la mañana está a, no sé, 5 grados. Y está anotando en una planilla, ¿cierto? Esta plataforma lo que hace es que toma esos datos en tiempo real, casi minuto a minuto, segundo a segundo, dependiendo de cómo lo configuremos. Y las está enviando por medio de la nube. De pronto nos evitamos que en ese momento, cuando va la persona a tomar la temperatura, perdamos esta, se pase una hora, se pase unos minutos, y se salte a un lado, ¿cierto? A una temperatura. En este caso sí podemos confiar en esa temperatura, que es 100% la que está tomando el sistema, y que es 100% en tiempo real. Que la vamos a tener ahí casi que de inmediato, esta temperatura. ¿Listo? Eso es muy importante conocer. Como les decía, todo esto funciona de forma remota. Proza tiene una página web. Entramos a nuestra página web. De hecho, también hay un aplicativo para celular. Y podemos entrar a este aplicativo y ver toda la información. Ahí ya podemos encontrar esa información. Y bueno, lo importante de tener esa información es saberla interpretar, ¿no? Saber de qué forma indicarla a nuestro cliente o mismo a nuestros sistemas. Y también la plataforma nos da algunas recomendaciones, como lo que les decía, el movimiento de botelleros, la carga de producto. Hay unos paquetes de prosa que vienen con tecnología de cámara. Entonces, podemos identificar qué productos están yendo más en qué zonas. Eso es algo muy importante y ya más adelante vamos a hablar de eso. ¿Listo? También algo muy importante que pasa es el conocimiento del dominio. Saber para la empresa de botelleros dónde está el activo. Por ejemplo, si el botellero, si el gabinete, si el dispensador de cerveza, de gaseosas, lo dejamos en la tienda Don José. En esa tienda debe estar y debe permanecer ahí. Y si se mueve de ahí o si se desplaza, si se lo roban, en algún momento la plataforma de prosa nos va a indicar dónde está realmente ese botellero, ese dispositivo, ese activo de la compañía. En qué ubicación está en tiempo real y, bueno, si es un cambio previsto, simplemente nos va a notificar. Pero si es un robo o una pérdida de equipo, pues va a ser muy fácil encontrar ese activo después para la compañía. Esto también ayuda bastante al tema de costos y reducción de gastos por pérdida o por robo de la compañía. Bueno, entonces lo podemos integrar, esta solución de prosa la podemos integrar a dispensadores de bebidas, refrigeradores de botellero, máquina expendedora, dispensadores de cerveza, congeladores de helados, máquinas de café expreso, cuartos fríos. ¿Listo? Eso, ese es el software de prosa, el hardware de prosa, perdón. Acá están nuestros controladores y acá está la solución en la nube. Acá está la telemetría, la forma en la que vamos a ver el software de prosa, que sería nuestro computador con una conexión a internet, claramente. Y esto es lo que vamos a ver en el software. Entonces, el control de equipos, el servicio de monitoreo, el administrador de ventas de inventarios y la interfaz del cliente en directo, en sitio. ¿Listo? Entonces, casi que toda esta solución nos complementa el equipo y los cuartos fríos, las soluciones conectadas, el portal en la nube y conectividad de infraestructura y todos los procesos. Cuando hablo de procesos, dicen que hablamos de ventas, de interacción con el cliente, inventarios. Todo esto nos alimenta, en realidad, toda la cadena de productos, desde la planta hasta el usuario final. ¿Por qué digo que desde la planta hasta el usuario final? Cuando tenemos una necesidad de que vemos de que cierto producto se está moviendo más en ciertas zonas, entonces, ahí entra nuestro equipo de logística y podemos enviar más producto del que estamos vendiendo a cierta zona y dejar de enviar cierto producto que no se está vendiendo a cierta zona, ¿cierto? Podemos hacer una mejor gestión de inventarios y, de hecho, también podemos programar así nuestra planta para la producción de nuestros productos. Eso sería nuestro sistema o toda la plataforma de prosa que tenemos actualmente disponible. Acá está todo como lo veíamos en el software. Entonces, como les digo, está la interfaz web y está la aplicación. ¿Listo? En la interfaz web, fíjense que podemos ver datos hasta en meses anteriores. Podemos guardar información hasta en un año atrás. Entonces, podemos ver de pronto todo el ciclo del año, qué pasó en enero, qué pasó en febrero, qué pasó en marzo. Podemos ver toda esa información de un año atrás. Y mismo también de pronto en los países que tienen estaciones muy marcadas, podemos llegar a ver de pronto la temperatura a la que en el verano, por ejemplo, qué producto se vendió más y en el invierno qué producto se vendió menos. Cosas como estas las podemos identificar acá a través de nuestra plataforma de prosa. Todo esto lo podemos ver acá, todas estas imágenes. Acá en el software, en la aplicación para celular, podemos ver información muy similar, de historios históricos de temperatura. Podemos ver si hay alguna alarma en nuestro controlador. Podemos ver la temperatura en la que está en este momento y la ubicación en donde está nuestro controlador, nuestro botellero, nuestro activo, en el lugar donde está. ¿Listo? De pronto la ubicación para cuartos fríos no es tan, no nos da una gran atribución, no es algo importante, pero digamos para los botelleros que son equipos que se pueden transportar mucho más fácil, si vamos a tener un acceso a esa ubicación, como lo vemos acá, en esta parte, mucho más fácil, podemos entrar a ver mucho más fácil esta ubicación de nuestros componentes. Acá también se realiza toda la gestión de vida, del producto, la vida útil. De pronto si llegamos a tener una alarma, que también se suele pasar mucho, es una alarma, no sé, por baja presión, por baja succión, que genera al final del día que el compresor, que el sistema de refrigeración de mi botellero se apague, o sea, también en nuestro cuarto frío se apague. Lo que va a pasar ahí es que nos va a dar una alarma en tiempo real y nosotros desde la oficina, desde el corporativo, desde donde estemos, ya está en nuestra casa, nos va a llegar esa notificación, en el correo electrónico o por medio de la plataforma de Proza, nos llega esa notificación y al llegarnos esa notificación, lo que nos va a decir o lo que vamos a saber es que hay un problema en nuestro cuarto frío, en nuestro botellero y podemos reaccionar de forma más rápida, nuestro equipo de mantenimiento puede reaccionar de forma más rápida para minimizar o para minimizar ese riesgo de que tengamos la pérdida de producto, ¿cierto? ¿Qué pasa anteriormente o qué pasa normalmente cuando no tenemos un sistema de telemetría conectado? Si son las 2, 3 de la mañana, estamos en verano, por ejemplo, y se daña nuestro sistema de refrigeración, vamos a tener una pérdida de producto, ¿cierto? Porque de 1 a 2 de la mañana que se dañó el sistema a 8 de la mañana que entramos a trabajar, pues son casi 6 horas en las que el producto va a quedar sin refrigeración y si son productos muy delicados, por ejemplo, vacunas, lácteos, carnes, cosas que con cualquier fluctuación de temperatura puedan fallar, puedan llegar a dañarse, pues ahí perdemos toda nuestra cadena de frío y podemos llegar a tener pérdidas millonarias de producto. Entonces, también nos reduce de cierta forma el riesgo de que nuestro producto pierda el ciclo de frío, ¿listo? Eso es muy importante. Nos ayuda a analizar las ventas, lo que les decía, ya ahorita más adelante vamos a hablar un poco más de eso, las alarmas en tiempo real y las órdenes de trabajo, ¿listo? Esta tecnología funciona por medio de Bluetooth para nuestros celulares, por eso conectar mucho más fácil, mucho más rápido, o también lo podemos conectar vía Wi-Fi, vía 3G, la podemos conectar por ahí. Igual, lo que hace el dispositivo de Proza es solamente enviar información por medio de la red a la nube, ¿sí? Entonces, esa información no pesa mucho, entonces, compran paquetes de datos muy, muy pequeños. ¿Listo? También a través de Bluetooth podemos descargar toda la información. Lo más recomendable es trabajarlo con la red, en el caso de botelleros, la red de 3G, o la red de nuestro operador móvil, en el caso de cuartos fríos, podríamos también trabajarlo con Bluetooth, dependiendo de la solución y de la necesidad que le estemos ofreciendo a nuestro cliente. ¿Listo? Acá están, entonces, todos los equipos que les he mencionado hace un momento, los podemos también ver en esta parte. Están los botelleros. Estos botelleros son los que vemos normalmente donde guardan refrescos, gaseosas, bebidas en lata de pronto. Con esos, están también las máquinas expendedoras. Acá, por lo general, podemos ver chocolates, con qués, todo este tipo de productos, dependiendo del fabricante. Los dispensadores de bebidas, los cuartos fríos, dispensadores de cerveza, también es muy conocida esa parte. Dispensadores de helados, máquinas de café y congeladores. Casi que en las cienas de conveniencia o en un supermercado, también podemos encontrar estos componentes. Botelleros, cuartos fríos, máquinas expendedoras. Pues esta solución está enfocada en eso. ¿Listo? Las locaciones, como les decía, en almacenes, fabricantes de equipos originales, productores, puntos de venta y al mismo sistema de transporte. Y los productos en general son todos los productos que estén refrigerados, que necesiten estar refrigerados. Los podemos enlazar a esta tecnología de Proza. Y los operadores, a los que mayor ventaja van a tener, van a ser todo el equipo de ventas, ya que van a poder tomar mejores decisiones. El equipo de mantenimiento de soporte técnico. Podemos dar también cierta información a marketing para saber un poco más de estos consumidores. Vamos a tener un servicio de call center, un servicio de soporte. Vamos a tener información para nuestra cadena de suministro, para el fabricante del equipo original y para el área de logística. Esta solución, la idea es que integra todo el área, todo en general, para poder brindar más información. ¿Listo? Entonces acá vamos a poner un ejemplo de lo que es el conjunto, que sería controlador, más el complemento, el hardware de Proza, que es este PR-Octo, pues es el hardware de Proza. Este hardware de Proza, en realidad lo que hace es que toma la información del controlador y la envía a la nube. ¿Listo? Por medio de este PR-Octo, hay diferentes modelos, acá vamos a ver el PR-Octo. Este PR-Octo nos permite ver ubicación, nos permite ver stock de ventas, configuración remota y ver la interacción del consumidor con nuestro producto. ¿Listo? Y por el controlador ERC podemos tener notificaciones de temperatura, alarmas, los ventiladores, administrar luces, energía, gestión de puerta. Eso lo podemos ver. ¿Listo? Esa información la podemos ver. Eso lo podemos ver por medio del controlador. Y ambos van a estar enlazados. ¿Listo? Este es nuestro PR-Solo. Recuerden que el que hablamos ahorita es el Octo, este es el Solo. En este caso, el Octo, lo que va a tener es que solamente nos permite, este funciona más por Wi-Fi, nos permite ver la ubicación y la notificación en tiempo real del refrigerador. Este no tiene tantas opciones como, por ejemplo, la configuración remota que sí tenía el otro controlador, el Octo. ¿Listo? Y acá está lo que les decía hace un momento cómo podemos ver la ubicación de nuestro producto. Entonces, por ejemplo, acá lo conectamos, este ya tiene el hardware de Proza y podemos ver cuando está en camino, para ponerlo en nuestra tienda o cuando está en campo, por ejemplo, que esté en la bodega, también, cuando está almacenado, cuando ya está conectado, todo eso lo podemos ver por medio del dispositivo de Proza. ¿Listo? Eso es algo muy, muy importante de conocer. Y acá está de nuevo el PR-Solo. Este accesorio trae acá un hardware, un código de barras, perdón, y un código QR. Cuando lo estamos instalando en la nevera, lo podemos instalar en un lugar que nosotros deseemos. El dispositivo trae IP65, pues lo podemos instalar en cualquier lugar del interior de nuestro botellero. y lo que tendríamos que revisar ahí es ese código QR, ese código de barras que tenemos en la aplicación, cuando lo estemos, cuando lo estemos enlazando, cuando lo estemos configurando, lo podemos llegar a necesitar para poner ahí, es como el serial. Entonces, ahí ponemos el serial para identificar puntualmente que sea ese dispositivo el que vamos a medir. ¿Listo? Es en cuanto al PR-Solo y el PR-Octo. Y tenemos otro que es el PR-SS4, que este es para cuartos fríos. Este, por ejemplo, tiene el sensor de puerta y el sensor de cuarto. Este trabaja por señal 3G, 3.5G, con tecnología LTE, ya muy bajo costo, funcionan estas señales. La 3G, ya de hecho, vamos actualmente en la región, podemos hablar que estamos trabajando sobre un 4.5, un 5G. Y también este controlador tiene la opción de trabajarlo por Bluetooth para enlazarlo con nuestra aplicación desde nuestro celular. Toda esa información que recoge el controlador va a la nube y de la nube la podemos llevar a nuestro dashboard del software de PR-Solo. ¿Listo? Así funciona básicamente. Es muy sencillo, muy fácil de usar. Y fíjense, acá está un ejemplo de cómo se registra la temperatura en algunos cuartos fríos, ¿cierto? Entonces, cuando a la persona que está registrando las temperaturas se le olvide en una hora, por X o Y motivo no era 30, sino era 31, o cosas como este estilo, pues vamos a tener ahí diferencias en la medición de nuestro sistema, ¿cierto? acá lo que va a hacer la tecnología de Proza es poder tomar esta información en tiempo real, llevarla a la nube y registrarla en nuestra plataforma. Después nos permite descargar Excel también o tablas de datos de toda la información de nuestro sistema, temperaturas, alarmas, en tiempo real. Eso es algo muy importante que tenemos en nuestro sistema. ¿Listo? Acá está cómo los podríamos integrar. Este nos permite, este controlador nos permite monitorear hasta cuatro cámaras frigoríficas al tiempo con cuatro sondas de temperatura en cada puerta y en cada enlace y poder enviar esa información de hasta cuatro cuartos fríos a la nube y de la nube enviarlo a nuestro dashboard. ¿Listo? De esa forma funciona. Acá están los interruptores de contacto, toda la información la podemos ver acá. Y de nuevo, eso lo podemos ver en la aplicación móvil y en el portal web. ¿Listo? Y eso funciona de esta forma. Acá está cómo lo podemos enlazar, también el PR solo y lo podemos enlazar directamente a nuestros botelleros, a nuestros dispensadores, a nuestros empleadores, los podemos enlazar y funciona exactamente igual. Él se encarga de enviar la señal a la nube y de la nube descargarla a nuestro dashboard. ¿Listo? Así es que funciona esto. Esta tecnología funciona igual para todos los componentes. Acá está lo que les decía cómo registra la temperatura y cómo la podemos llevar a un Excel. ¿Listo? Y la llevamos a un Excel, registramos la temperatura a cierta hora del día. Por ejemplo, este lo dejaron con cada hora, tomar la temperatura cada hora y lo podemos dejar nosotros en rangos más pequeños, cada 10 minutos, cada minuto, cada 30 minutos, dependiendo de la necesidad que tengamos y esto lo vamos a ver reflejado en Excel. Con esto podemos hacer análisis de datos, podemos hacer, traer toda la información, garantizar de que realmente estamos en esas temperaturas. Eso es muy importante, por ejemplo, para la parte de vacunas, los cuartos fríos que almacenan vacunas. Es muy importante conocer esto porque le garantizamos a nuestro cliente la transabilidad de esta temperatura, de que realmente si a las 3 de la tarde del sábado estaba a 10 grados o menos 10 grados o menos 15 grados y no estaba a temperaturas diferentes y de hecho que nuestro cliente también lo pueda mirar en tiempo real, eso es una gran, gran ayuda para nuestro cliente y más que todo para el tema de vacunas, para el tema también de productos cuando hablamos de productos como comidas, ponqués, por ejemplo, acá localmente en Colombia se importan mucho algunos ponqués de fabricación nacional y cuando se importan se necesita conocer o validar ante los agentes de aduana que el producto ha tenido esa cadena de frío. También, por ejemplo, para los pescados, para los mariscos, para todo esto es muy importante poder conocer esta temperatura y garantizar de cierta forma que estamos cumpliendo con esas temperaturas. ¿Listo? Acá está toda la cadena de nuevo que tenemos en prosa, estar equipo refrigerado, tenemos el controlador, tenemos el hardware que va a enviar la señal sea por Bluetooth o sea por Wi-Fi, por red también, por red 4G, 3G, la red normal de telefonía, acá está nuestra señal, está nuestra gestión de SIM y está la VPN. ¿Listo? Todo esto funciona por VPN, el VPN es un protocolo de internet que para entenderlo fácilmente es como un tubo cerrado, un túnel donde no puede entrar información. ¿Listo? Entonces, no puede entrar nadie ni puede salir nadie. De inicio a fin va a ser infrado totalmente y esto funciona así. Está cifrado totalmente y no pueden llegar a tener ataques cibernéticos o robo de información ya que va cerrado de extremo a extremo. ¿Listo? Así funciona y ya acá lo podemos tener nuestra infraestructura de prosa y podemos tener el portal web. ¿Listo? Ese portal web ahí podemos ver todo el dashboard, toda la información de temperaturas, de tendencias, alarmas, inventarios de producto, todo eso lo podemos ver ahí. ¿Listo? Eso es cómo funciona esta tecnología. Es muy, muy sencilla, muy económica, de gran ayuda. Digo económica porque muchas veces de pronto nada más con conocer la ubicación de nuestros productos podemos decir que ya de nuestros, sí, de nuestro activo de la empresa podemos ahorrar cierto dinero y podemos ahorrarle cierto dinero a la compañía en vez de que se pierdan estos activos y también en el manejo del stock. Ahí también ya es un ahorro para nuestra compañía. ¿Listo? Hay una solución que es solo con Bluetooth siempre va a estar encendida y hay otra solución que es Bluetooth más señal de teléfono. ¿Listo? Entonces ya la cobertura va a ser más amplia, vamos a trabajar en 2, 2G, 4G, acá hay algunas versiones también en 3G, hay versiones LTE, pero en realidad la cantidad de información que él va a enviar va a ser muy poca. O sea, el peso de la información va a ser muy poca porque es como si saliera un mensaje de texto que podemos hacer de esa forma. Sale un mensaje a la plataforma donde envía la temperatura, la ubicación y si hay alguna alarma. Entonces, esa información no pesa mucho y la podemos enviar a la nube. ¿Listo? La podemos enviar fácilmente a la nube. Y acá está cómo funciona toda la 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 plataforma. Entonces, estos dispositivos rastrean el posicionamiento realizan una triangulación por medio de la ubicación y nos permiten identificar, nos permiten decir este dispositivo deberíamos moverlo a otro punto, este botellero lo podemos mover a otro punto de la ciudad donde tenga mejor afluencia de personas, donde tenga más tráfico de personas. ¿Listo? Y bueno, acá ya para terminar un poco, los motivos por los que debemos usar la infraestructura de Danfoss Proza primero minimizamos el tamaño de la transmisión de datos y almacenamiento de datos, este envío de datos sale muy económico, es muy asertivo, tenemos información en tiempo real a muy bajo costo, mejoramos la gestión de activos, podemos identificar dónde está por geolocalización o geobicación, dónde está realmente nuestro dispositivo y podemos mejorar la operación y la vida útil de los activos. ¿Listo? Esto es muy importante, así es que funcionan esta tecnología de Danfoss Proza, ya está disponible en toda Sudamérica, en toda Centroamérica está disponible, ya tenemos equipos conectados en México, en Brasil, en Colombia, ya tenemos acá localmente cinco, más de cinco equipos conectados y en México y en Brasil ya llevan muchísimos más equipos conectados, es algo que está funcionando, está funcionando muy bajo costo, las empresas están muy contentas de conocer la gestión de sus activos, es una solución muy, muy interesante, aquel que quiera obtener un poco más de información puede escribirnos, ahí Cintia al inicio nos dio las indicaciones de cómo registrarnos, cómo escribirnos, entonces ahí lo podemos hacer sin ningún problema. Ya para terminar, quiero hacerles una cordial invitación al Danfoss Learning, Danfoss Learning es una plataforma que nos permite aprender las 24 horas del día, los 7 días de la semana, nada más basta con tener un correo electrónico, registrarnos acá en esta página que está en la parte de abajo, danfoss.es slash learning y allí podemos encontrar cursos de refrigeración, de aire acondicionado, de calefacción, de variables de frecuencia, de soluciones hidráulicas, bueno podemos encontrar bastantes bastantes cursos, todos son totalmente gratuitos y los podemos al final de estos cursos vamos a tener un test y al final del test vamos a tener un certificado, si aprobamos este test, esta prueba, este examen, vamos a tener un certificado donde aparece nuestro nombre, donde aparece nuestro, el curso que tomamos y el loguito de Danfoss, en compañía o en aval de una universidad danesa, también hay que usar el certificado con este, con esta información, listo, acá les dejo el link de los certificados, de los entrenamientos virtuales y acá está el product store donde pueden encontrar fichas técnicas, catálogos, certificaciones de producto, del producto de Danfoss, listo, y ya para terminar les dejo acá mi código QR, mi código QR pueden encontrar mi correo electrónico, mi WhatsApp, para cualquier duda técnica, cualquier duda de producto, para medio de ventas y debemos realizarlo con todo nuestro canal de distribución, sea del país que estemos ubicados. Muchas gracias, voy a quedarme acá unos minutos más mientras le doy la palabra a Cintia, mi compañera Cintia, y si tienen cualquier duda, cualquier inquietud, acá voy a estar atento a responderla. Gracias, Benjamín, pues bueno, los invitamos a que si tienen alguna duda nos lo suscriban en el chat y vamos a responder. Por el momento no tenemos ingenieros, solamente José Alberto nos comenta que ya tuvo la oportunidad de ingresar al Downfall Learning y que es realmente interesante la variedad de cursos que tenemos y agradece tanta información que compartimos con ellos. Listo, vamos a esperar unos segunditos para ver si alguien tiene alguna pregunta. Recuerden que está el chat en la parte derecha, no, izquierda, perdónenme, izquierda de su pantalla, ahí tienen una opción donde dice preguntas y pueden mandarnos su duda que tengan. igual y si todo fue claro, mándenos ahí una reacción, su manita arriba para que, bueno, sepamos que todo fue muy claro y podamos ir continuando con la agenda del día de hoy. Ahí vamos apareciendo algunas manitas. muchas gracias a todos. Benjamín, pues creo que no hay preguntas, todo ha sido claro, ahí nuestro público nos está reaccionando con algunas manitas arriba, entonces no tenemos ninguna pregunta en el chat. ok, super, muchas gracias Cinti, muchas gracias a todos los participantes, cualquier duda acá, acá estoy de nuevo, no hay problema. Perfecto, entonces, ¿te parece que vamos cerrando el webinar del día de hoy? Sí, está perfecto Cinti. Bueno, listo, pues muchas gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros, recuerden que todavía nos quedan varios webinars de esta ola número 8, tenemos, el día de ayer ya salió nuestra agenda de junio, para que, bueno, la puedan consultar en la página de Danfoss y se puedan registrar. También no olviden que tenemos un espacio donde viene una encuesta de satisfacción, les pedimos ahí que nos ayuden a responderlas, son tres preguntas muy rápidas, les robaremos un minuto de su tiempo para que, bueno, nosotros con esos comentarios que nos compartan podemos ir mejorando y sabiendo qué otros temas les interesa que impartamos durante estos webinars. Antes de despedirnos, quiero invitarlos a escuchar nuestro podcast de técnicos y rudos de la refrigeración. En este podcast ustedes van a poder escuchar diferentes temas sobre refrigeración y aire acondicionado con Daniel Dan y el vikingo Foss. Estamos en nuestra segunda temporada, entonces, visítenos en nuestra plataforma, ya sea que en la página que aparece en pantalla o en cualquier plataforma de podcast. También tenemos nuestra revista Solutions, es una revista donde viene información interesante sobre lanzamientos de productos, información sobre estrategias de ESG, por ejemplo, de Danfoss. Estamos en la edición siete y la siguiente semana estaremos ya lanzando nuestra edición número ocho para Latinoamérica. También recuerden que tenemos nuestro canal de YouTube, ahí pueden encontrar información sobre productos, webinars, cursos, información de cápsulas de productos en específico, entonces, visítenos, tenemos Danfoss México y Danfoss Andina Cono Sur, ahí también van a poder encontrar en los próximos días este curso para que lo vuelvan a tomar o compartan con más compañeros. Están a su disposición los correos de atención al cliente, tanto de México, Colombia, Chile, Argentina y Centroamérica. Cualquier duda o tema que tengan sobre algún producto, pueden mandarnos un correo y nuestro equipo estará gustoso de responderles y apoyarlos. Como les comentaba, está la encuesta de satisfacción, los invitamos a que nos ayuden a contestarla y por último tenemos nuestro Danfoss Product Store, es una plataforma en la que está disponible las 24 horas, los siete días de la semana ustedes van a poder consultar precios, disponibilidad de productos, hacer comparaciones, información técnica o las fichas técnicas de cada uno de los productos de las diferentes divisiones. Entonces, visítenla, explorenla y cualquier duda pueden mandarnos ahí un correo y con gusto los apoyamos. Y pues bueno, agradecemos a todos por acompañarnos el día de hoy, vamos a cerrar el día de hoy este evento y los esperamos el próximo martes con otro webinar para ustedes. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Gracias, Cinti, gracias a todos. Hasta luego, que estén muy bien.